En este momento vamos a hacer una pausa Porque vamos a hacer un segmento muy bonito Adelante, profesor Un aplauso para los Panquey Al inicio del show Se le pidió a un grupo de los que llegaron temprano Que nos No es por tirar Pero algunos llegaron tarde Que nos llenaran unos papelitos que entregamos Solicitando los regalos de fin de año que quieren Los regalos de navidad que quieren Y nosotros queremos ver que diablo te de pidieron Nosotros queremos ver que tan angurriosos son ustedes Mucha gente siempre tiene dinero Que pide algo más creativo Querido Santa Y o niño Jesús En esta navidad quiero Un helicóptero Wow Gonzalo Pa' donde Pa' donde tu te quieres ir Si O sea el que pide un helicóptero Está pidiendo escaparse O está muy alto de los tapones como yo Porque mierda loco No En los supersonicos No en los tapones ya hoy en día Tu puedes como reflexionar de tu vida Hay gente como Tomando decisión importante de su vida en los tapones Considerando que Si porque tu duras dos horas Para ir a ver tus habilidades Y yo no quiero tener esta relación O como mucha gente Ella no es con la que yo me voy a casar Tu ahí en el elevador de la Kennedy Hacia arriba parado Y si yo me tiro Nadie se va a dar cuenta yo creo Cualquiera se muda para Punta Cana Ahí lleno de tapones Más regalos de la gente Dice aquí Querido Santa Esta navidad quiero ver diablo Porque ahí me tocan siempre lo más largo Tiene que toser antes de leer Es un tomo Dice Media libra de chicharrón Con un Con una yuca Batata Frito Tu vas a poner un puesto ya O sea de verdad Tu vas a poner un carrito Batata Que es eso Tumba De postre De donde Yunyun Postre Ok Esto lo he escrito yo Aquí está la parte importante Randy esta ojita es tuya Es la parte importante Que dice que salió Salió sin cenar Es un gordito Que no vino preparado Si los gorditos Son muy inteligentes De ahí Todo el mundo hace sus zapatas El gordito Que se respeta Como un ching Antes de salir a cenar Para que no te vean con hambre O sea Claro Para que no te vean desesperado O sea Yo sé que yo voy a con hambre Pero con menos hambre Exacto Mierda Querido Santa Y o niño Jesús En esta navidad quiero Que emoción Estas leyendo mi papel Wow Eso fue un troleo No necesito nada Gracias Yo mismo me gusto Y yo mismo me amo O sea Una mujer empoderada Habita el cuerpo De este ser humano Muy empoderada Muy empoderada Vamos a ver aquí Quien más Esta dice Querido Santa En esta navidad Quiero un pony Que brille en la oscuridad Y que no haga caca En la sala Sáquese maldito pony De la casa Dice Ah Y que vuele Por los aires Ok La droga Está muy barata En este país Y que tenga bluetooth Y atrás puso Léeme por favor Esa falta de atención Y yo creo que dejaron Entrar un menor Porque Es un menor O tan algo Cualquiera de las dos Querido Santa En esta navidad Quiero un clon mío ¿Para qué? Para allá Claro Porque él es pendejo O sea Tú va a clonar A ti Pero más bolsa Porque Esa es la única manera Que esa idea va a funcionar Porque si no Tú lo que acabas de clonarte Y ahora hay dos mojones Que no quieren ir a trabajar Ahora están los dos en la casa Dice Mierda loco Ve tú No ve tú No ve tú Y ahora Son dos gente Ahora el sueldo da para menos El que escribió esto Cree que es inteligente Pero no Último mío Vamos a ver Fui con este El querido Santa En esta navidad Quiero que mi esposo Pase a ser Mi A mi Pase Que mi esposo Pase A ser Mi amigo Mi amigo Y que mi novia Y mi marido Eso es lo que dice No Loco Eso es lo que dice Que mi esposo Pase a ser Mi amigo Y mi novia ¿Qué? Mi Esposa Ok Hay que investigar Para joder Esa relación Hay que joderlo Tan duro Los mormones En el show Damn man Yeah ¿Cómo regalan Para navidad En esa casa? Tú te imaginas El regalo Mi amor Llegó mi novia Ella entra Y tú sales Qué triste Dale Yo no sé Cómo la gente Sostiene Y que pega cuernos Y tener esa relación Y yo no ¿Con qué tiempo? Y con estos tapones Como están ¿Cómo tú visitas Dos gentes? Con estos tapones Te llaman Llegando Yo no he llegado A pegar cuernos Y ya me están llamando De mi casa Para volver Solo tú vienes Yo ni yo ni he pegado cuernos Déjame llegar Para que me agarre Ok 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 Querido Santa Y o niño Jesús En esta navidad Quiero Te he pedido tres deseos Tres Porque es angurioso Claro Y otra No Una pasola que vuele Ya Ya tenemos establecido Que el otro Pones una mierda Que mi novio Me deje darle El beso negro Ok Yo lo que creo Que este papelito Tú se lo diste Dar a él Dije Mira mi amor Esto es lo que yo quiero Oye Los hombres Somos tacaños Te lo he dicho Dije Mira no me tiene que comprar nada Ya él te está oyendo Ay que fetiche De que me deje El beso negro Es como que Como que no hay maná Que hace Tanta vaina Antes de llegar No no Estamos en los mileniales Estos son los mileniales Son los que están en esa vaina Los mileniales Y la generación Z Están entregados Como en arga Mi amor El único hoyo Que falta en esta casa Es el tuyo Vamos a ver si lo entrega Aquí se han hoyado Todas las paredes ya Hasta el chirrón Llevo Y por último Que desaparezcan Los sonatas Eso merece un aplauso Porque va a sobrar Mucho gas Para cocinar A Corea No le gusta Esa publicación Un aplauso Para ustedes Es un regalo Que estuvo buenísimo Que lean Doma Dice la producción Ok Coño No dieron instrucciones Agarra el suyo Yo siento que nos han tendido Una trampa Es lo que yo siento Querido Santa En esta navidad Quiero un consolador Es de la segunda parte Del beso negro Ella hizo dos Es el novio Ese fue el novio Querido Santa Y oh niño Jesús En esta navidad Quiero la fortuna De César el abusador Ah Y una jirafa Yo creo que este fue El mismo que pidió El poni O sea Ya yo veo De donde conseguir La droga Y sigue pidiendo animales ¿No te entiendes? Ya si Ya si Gracias a los chicos A para allá Un aplauso a ellos De verdad